¡Para este verano vamos a la sala con pintura roja! ¡Para este verano vamos a la sala con pintura roja! ¡Para este verano vamos a la sala con pintura roja! ¡Para este verano vamos a la sala con pintura roja! ¡Para este verano vamos a la sala con pintura roja! ¡Para esta sala con pintura roja! ¡Para esta sala con pintura roja! ¡Para esta sala con pintura roja! ¡Para este verano vamos a la sala con pintura roja! ¡Para esta 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 sala con pintura roja!